No, no, no Mira, ¿está grabando? Si Ahí lo va a montar, ahí lo va a montar Está follándose al palo Si ¡Ten! ¡Pero dale caña, hostia! Ahora tiene que salir Mario por ahí, la cabeza de Mario, igual que salía el pito Si, si, si Mario, tienes que marcar así el video Vamos a matar, vamos a matar Mario, así subes tú de una, y sigue Ah, por el otro lado, Mario, por el otro lado tienes que aparecer Qué marrón, ¿no? En cualquier momento, porra Ya, no, no, no ¡Ahí! La mano ¡Ven cago, eh! ¡El piso de los huevos! Cago en tu puta madre ¡Déjalo, déjalo ahí! ¡Déjame que nos pareamos! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Me lo has tirado del bicho! ¡A ver qué mierda es esto! ¡Agárralo Mario! ¡Salen paradas! Está sonando un teléfono y no es el mío. No es el mío, tampoco es el mío. Gracias por ver el video.